¡No le damos justicia! ¡No le damos justicia! Es que sobre ellos, él junto a su hostil. Jesse y Yori, caiga todo el peso de la ley. Y que paguen por haber matado vilmente a Rubén Castillo, es lo que pedí. ¡Todos subimos hasta mal en el asistido! Nosotros esperamos que el jefe de la policía esté atento a esta situación. Y que todo delincuente exigido de él, que también lo persoquen y lo echen para acá también. La medida de cohesión no se conoció el día de hoy. Toda vez que los abogados del diputado, primero sometieron a un aviacolpo, que a mi entenderme es decir que tiene que volver a estudiar derechos, porque el aviacolpo está reservado para las pensiones irregulares, o cuando está en peligro su libertad, la libertad de una persona. En el caso de la especie, pues no se confundan los elementos constitucionales de lo que es para un aviacolpo. Sentaron una oposición a la división de la magistrada, que también fue rechazada por impundada. Y al final, sencillamente decidieron, como para tratar el proceso, que entendemos que es una táctica dilatoria, presentaron una reposición que también entendemos que no procede contra la magistrada. En cuanto a relación al proceso, los abogados representantes del victimario, en este caso, plantean que se han violado los derechos del imputado. Hicieron dos intentos que le falló el tribunal a favor de que continúe el conocimiento de medidas de cohesión, y como no se le concedió esa parte a ello, entonces recusaron al tribunal. Nosotros nos sentimos agradecidos del tribunal porque está haciendo su trabajo como debe ser. ¿Usted cree que en el caso hay pruebas suficientes que vinculen al imputado con el hecho? No solamente a ese que está ahí, no solamente a ese, porque hay dos que están corriendo. Él le dijo, vámonos a sus dos hijos, que por donde yo le di no se salvan. ¿Qué suena de loco? ¿Y qué está de loco ahora?